Hola, que tal chicos, bienvenidos a este, un nuevo vídeo de PHP En el anterior vídeo vimos la sentencia de control IF, de acuerdo En este nuevo vídeo vamos a ver la sentencia de control SWITCH SWITCH es una sentencia de control, bueno, como diríamos Más que nada para numérica, para comprobar números o comprobar letras, solo letras De acuerdo, de qué manera se ejecuta SWITCH, bueno, pues es muy sencilla Vamos a ver cómo se escribe, vamos a ver cómo se ejecuta, cuáles son los resultados y el porqué, de acuerdo Lo primero que vamos a hacer será crear un nuevo archivo, lo vamos a guardar ya directamente con SWITCH.PHP Vale Aquí iremos a SWITCH.PHP Y vemos que está en blanco, ¿no? Como siempre abrimos los tags de PHP para poder empezar a escribir el código Y vamos a crear una, primero una variable Que será la variable que vamos a, en este caso, evaluar De acuerdo, día, semana, o bien, mejor lo vamos a hacer todo Día, semana, es igual a 5 Vamos a poner 7 No, 7 no es mucho Así paso de poner demasiadas números Vale, día, semana es igual a 1 Bien, ¿cómo funciona el SWITCH? El SWITCH funciona de la siguiente manera SWITCH Y si veis, como ya pone aquí el autocompletado del Aravel De la Aravel, ¿cómo se me ha ido la pelota? De Sublime Text, perdón Ya vemos cómo pone que SWITCH Evalúa entre los paréntesis la variable Y vienen los diferentes CASE, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, vamos a escribirlo todo y luego lo vamos a ir comentando ¿Vale? Vamos a colocarlo de esta manera CASE, 2 BREAK CASE, 3 BREAK Y dejamos el DEFAULT ¿Vale? Muy bien Vamos a guardar esto, a guardar esto de aquí Vamos a guardarlo Esto es para ver si queremos comprar el El Sublime o no Bien ¿Qué hace SWITCH? SWITCH evalúa la variable que le pongamos dentro de los paréntesis Y lo podríamos traducir que En caso que coincida con este valor Lo que se haga aquí En el caso que coincida con este otro valor Lo que se haga aquí En el caso que coincida con este otro valor Lo que se haga aquí ¿Por qué hay un BREAK? Por cada caso, si os fijáis CASE 1, CASE 2 y CASE 3 Incluso por el DEFAULT hay un BREAK BREAK es la sentencia O es la palabra reservada en programación Que hace que una vez que encuentre una coincidencia BREAK sería el romper O sea, se rompe el SWITCH Y se ejecuta a partir de las llaves ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros vamos a evaluar La variable día de la semana En el caso de que sea 1 Pues haremos un eco Es lunes ¿De acuerdo? Vamos a copiar esto Para no tener que escribirlo todo el rato En el caso de que sea 2 Y en el caso de que sea 3 Lunes Martes Y miércoles ¿Correcto? Por defecto Eco Lo siento Pero Pero No Estudio Esto es un ejemplito ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Con el SWITCH Evaluaremos la variable día Por eso digo que tienen que ser numéricos o letras ¿De acuerdo? Podría ser, por ejemplo La variable letra Es igual a ¿Vale? En vez de poner caso 1 Caso 2 O caso 3 Podríamos poner caso A Caso B O caso C ¿De acuerdo? Lo estamos haciendo con números Vamos a ejecutar este código Vamos a refrescar Nos dice que es lunes Como podéis ver Si yo le pongo 3 Que El día de la semana sea el 3 Me dirá que es miércoles ¿Vale? Es bastante útil ¿De acuerdo? Bastante Cuando digo bastante Muy bastante útil No es algo que se suela emplear demasiado Demasiado Pero bueno Hay que tener el conocimiento Adecuado para poder hacer las cosas ¿Vale? La manera de escribirlo Como ya veis es Switch Variable Y llaves ¿Vale? Entre Entre paréntesis La variable Y luego las llaves La llave se abre aquí Y se cierra aquí Case 1 Dos puntos No punto y coma ¿De acuerdo? El caso La coincidencia Y los dos puntos Lo que se tenga que ejecutar Y el break Si no ponemos el break Seguirá haciendo la comprobación De todo lo demás ¿De acuerdo? Y si os fijáis Si yo pongo por ejemplo Día 7 Guardo y refresco Lo siento Pero no es tu día ¿Por qué dice esto? Porque yo no tengo un case 7 Dice esto Porque como no he encontrado Ninguna coincidencia Ejecuta el bloque default Que lo que hace es Pues si no encuentras Ninguna coincidencia Entre la variable Y los casos Me ejecutas Este bloque default No es Obligatorio ponerlo Pero si es una buena práctica ¿De acuerdo? Ponerlo porque Es bastante útil ¿De acuerdo? Si por lo que sea No encontramos alguna coincidencia O lo que fuese Pues sabemos que siempre Se va a ejecutar el default ¿Vale? Y en realidad esto es todo Esto es el switch O sea no tiene muchísimo Más misterio Es simplemente esto ¿De acuerdo? Es una sentencia Que evalúa una variable Pero tenéis que recordar Aquí no podéis pasarle Un string ¿Vale? No podéis pasarle Según qué O un true O un false ¿Vale? Según qué tipos de datos No podemos pasarlos Solo podemos pasar Números O en su defecto Letras ¿De acuerdo? Bueno chicos Y este es el switch Ahora ya depende de vosotros El ir haciendo una cosa O la otra El ir jugando un poco Con el código Y ver qué tal va Y qué tal no va ¿De acuerdo? Yo os doy aquí Las directrices Para que veáis Cómo funciona Y luego ya vosotros Pues Ir jugando Y aprender a hacer cositas Venga chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego Vamos a ver Un saludo